Música Ay, yo, abal, tí, cosi, chacal, bo, chum, bom, es, mantal, y, ca, jo, ti Música 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 Mucho, chata, te acushe, jale Música 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, tampoco era Pedro, pero no era la sombra, tampoco era Pedro Era aquel que tenía el poder de Nazareno Es 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 poder de Nazareno Y ya nos vamos Pero bailando como siempre, hermano Saludos y bendiciones De parte de los hermanos de Cristo Los mensajeros de la mujer Música 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 Yo se te llevo a ti a comer, caro y albol y hoyo lloré, pato con tono aburreo. Y mi viejo llamo con chaval, mi hermano, mumis lo y la jabón, tascos te hago cruel, recuerda siempre que Cristo, Cristo siempre está a tu lado y nunca te va a abandonar, como dicen sus palabras, reclama a mi y yo te responderé. Y mi viejo llamo con chaval, pato con tono aburreo. Y mi viejo llamo con chaval, pato con tono aburreo. Yo se te llevo a ti a comer, caro con tono aburreo, pato con tono aburreo. Y mi viejo llamo con tono aburreo, pato con tono aburreo, pato con tono aburreo. Yo se te llevo a ti a comer, caro y albol y hoyo lloré. Pato con tono aburreo, pato con tono aburreo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh oh, 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 oh La tomó en sus brazos Con sus heridos Y alegre volvió Eran cien ovejas Las que amaban al pastor Pero al contarlas todas Le faltaba una Y a buscar se fue Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que pérdidas más Pagan por el mundo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Y sin su perdón Las nueve y nueve Dejo en el abrigo Y por las montañas A buscarla fue La encontró sufriendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Con sus heridos Y alegre volvió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!